Los atletas nos prometieron que iban a traer más medallas que en Toronto y cumplieron su visión. Nosotros nos sentimos, por supuesto, muy orgullosos de nuestras felicitaciones a todos, a los organizadores, a los del Comité Olímpico hasta el más pequeño, los entrenadores, y por supuesto a todos y cada uno de los que trajeron medallas al país. Tuve la oportunidad de salvar los pueblos de Toronto. Claro, lo viví.